Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Bandolero7.0 y bienvenidos a MyCraft, misión de ecologista, ¿de acuerdo? Hemos hecho la de Bunland Way, ok, Bunland Way, esta ya la hemos hecho, la de Aquati Adventure, y ahora vamos a hacer esta, la de Mido Quay, vamos a ver que tal. Mido Quay, aquí la tenemos, aquí está Doty, Dragonfly, yo ya tengo el librito este, mi nombre es Bomber, yo soy un tomólogo, especialista en abejas, muy bien. Aquí tenemos a Bomber, a ver, Bomber, la abeja, la salud del prado, flores salvajes, ¿vale? Y la hierba, muy bien. A ver, los prados estos polinizan, ¿vale? Las abejitas, nuevas flores, muy bien. Están todo el rato polinizando las abejitas, muy importante, a ver, la polinización, ¿vale? O sea, estos pájaros, murciélagos y también el viento, ¿de acuerdo? Para hacer florecer las plantitas. Venga, pues vamos para allá. A ver, sin flores no hay comida para la abejita. A ver, bueno, buena suerte. Aquí está el granjero, a ver, del castillo, el cuerno largo inglés, ¿vale? Venga, vamos. Aquí está, que me dice la salud del prado, ¿de acuerdo? El sol y el carbono. Muy bien. Vamos para allá. Hay biodiversidad, ¿de acuerdo? Vale, todo está interconectado. La teoría de la mariposa. ¿De quién es? Vale, vale. Únete a mí en el prado. Necesita ayuda para mover mi... ¿Quién es? ¿Qué adiós? Eh, interesante. Uno de once, me dice. No sé. Aquí está. No me lo estoy haciendo antes de tiempo. Dos de once. Vamos, Doty. Aquí tenemos otro. Vale. Ya hemos hablado con tres. Aquí. Bueno. Aquí está el granjero. ¿De quién es, Pixi? Un hadita ahí. Aquí tenemos que hablarle primero a todas las haditas. Ok. Antes de responder a sus preguntas. Muy bien. Están aquí, ¿vale? Se han reiniciado. Se han reiniciado. De los pájaros. Aquí. Ya llevamos cinco. Sin premio. Vale. El hadita está un poquito huyada, pero bueno. Allí hay más. Yarrow. Seis. Escabio. Ya lo vimos antes. Siete. Mestrat. Ocho. Speedwell. Nueve. Belching. Diez. Y aquí tenemos la última, ¿no? Sorrel. Ok. Flores salvajes. Venga. Ahora sí tenemos que hablarle a la otra hadita. Vamos a ver. Ok. Tenemos que responder correctamente para abrir la puerta. Bueno, bueno. Un quiz. El sol protege. Guardianes. La raíz es profunda. Bueno, bueno. ¿Cuál es el rol de prolongar las plantas? A ver. Parece que es correcta. Aquí. Las plantas delicadas. No tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿Y el plane? Incorrecto. Bueno, bueno. Pues entonces no vamos muy bien ya. Bueno, no tengo ni idea. Algo de volar, dice ahí. Tomar vuelo. Daisy. ¿Qué color día a la noche? No tengo ni idea, tío. Correcta, claro. Algunas flores son raras. Bueno, aquí vamos a tirar un año. Poner el inglés este. Se vuelve en púrpura. Tampoco. Hombre, una que hemos hecho correcta. Ya hemos dado. Vale. Los pétalos que no me dan las plantas cubren el... No tengo ni idea. El belching este, ¿no? Bien, bien. Las flores son raras. Esta de abajo, ¿no? Bien. Queda una, ¿eh? A ver qué necesitan las flores. Exacto. De toda la vida. Vea, con el retulecho. Lo tenemos abierta, la puertecilla, ¿vale? Pues estupendo. Me pensaba que no... No iba a pasar. A ver, este que tiene problemillas con la vaca. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí qué le pasa. Bueno, de todo un poco, ¿vale? Y que darle de comer. Abrir la puerta. Vamos a ver que estén todas las vacas en el campo. Cerrar la puerta. Vale. Vamos a ver. Aquí. A ver, a ver, a ver. Un belonco. Está aquí la vaca de cuernos largos. Esta. Mira, aquí viene. A ver. ¿Para acá las tengo que llevar o qué? Ven, ven. ¿Qué las tenemos que traer para acá, no? Eh, vente para acá. Vente para acá, amiga. Ven, ven. Ahí. Vale. Y ahora le tengo que echar de comer o algo. O ahora están todo el rato viniendo detrás mí. A ver, a ver cómo las encierro yo aquí. Esto quiere botella de agua persistente y sin efecto. No tengo ni idea. Ay, ¿qué es esto? No puede plantar flores. No sé para qué es eso. Aquí voy a ver si las encierro para que no se me escapen. Vale, se quedan ahí. Me parece. Guay. Venga, si podemos atrás de esta. Quedan ocho. Ven, vaquita. Aquí de vaquero. Ven, ven. Esa es el toro. Voy a tener cuernos. Ok. Vamos. Venid conmigo. Venid con mandolero. Ecologista. Queda una. Aquí está. Venid, venid. Eh, eh. Aquella. Ven, chiquita. Vámonos. Venid, venid. Ahí vamos. Ahí vamos. La espalda. Se me ha quedado una por allí. Pero bueno. Parcela, ya, ya. Venid para acá. Hombre. Se me ha quedado una, pero bueno. No creo que se me ha adelantado. A ver si despacito, ¿vale? Me ha quedado una, pero bueno. Ok. ¿Queda mucho? No queda mucho. A ver si me siguen. Voy despacio para que no se pierdan. Venid, venid. Aquí. Sí. A ver. Ahí. Reunimos con las otras, ¿no? Ahí. Y vamos por la última. A ver, la botella no me ha salido muy bien, pero bueno. A ver. Bien, Paquita. Aquí viene. Venga, entra para adentro. Entra, chiquita. Ahí. Vamos. Vamos. Supongo que tendría que darle esto, ¿o qué? No se cierra. No creo que se iba a cerrar. Bueno. Lleva la otra. Y aquí para plantar, no sé. Salen florequillas. No. A ver, no sé si habremos cumplimentado esto. Ok. No tenía que haberla tirado ahí. Ahí, no. Eh. Qué gracioso a los cristalillos. Hacen música. Bueno, vamos. Que no me sigan. No sé. La palanquita. Tú has replantado. Ajá. Cero de... Cero por ciento. Ojo con eso. Ahora sí se ha cerrado. Vale. ¿Me tengo que plantar aquí, o qué? No me lo dice. Vale. Ahí se ha plantado. Algo. Y por qué no... Sube. Lo del mido. Lo del prado. Mi mono es aquí donde tengo que lanzarlo. Vale, vale. Ahora sí. Ahora está subiendo. Eh, pues vamos. Vale. A plantar aquí, hombre. Dale. Dale. A las actuaciones. Ahí. 20% nada más. Pero bueno. Ahí vamos. Ok. Eh, la abejita ya viene. Guay, guay. Y ahí vamos 60. Vale. Importante la polinización. Ya sabéis. En la abejita no hay comida, eh. Cuidado. 60. Y no sube esto más, ¿o qué? Debería subir más, eh. Dale. Ahí parece que no. Bueno. A ver. Aquí, aquí viene más. Bien, bien, bien. Estamos al 80 ya. 90, 90. Vale, me congratula. Ok. Vamos por aquí. Iro plantando. Ok. Y ya nos quedaría este. Vale. Este ladrito de aquí del prado. A ver si me da ya un 100. Ya lo tenemos. Congratulación. Ábrele al granjero. Ahí vamos. Vamos a ver el granjero francés. Former Francis. Gracias por ayudar. Gracias por ayudar. De acuerdo. Puede volver a la escuela. Muy bien. Gracias. Mira, fue completada. Ya, pues genial. Aquí lo tenemos. De acuerdo. Tocamos la campanita para ver a la escuela. Y estupendo. Vamos a ver qué nos queda ahora, ¿vale? Aquí nos queda este, el Conservation Code. A ver si podemos hacerlo sin ningún problema. Así que vamos a echarlo en vista así. Ahí está, Doty. Vamos. Vamos a ver. Hola, joven diseñador. A ver, hoy vamos a aprender... Un importante mensaje. Mensajero de la naturaleza y otro. Bueno. Vamos a ver qué tal. Ok. Títulos y subtítulos. Bueno, bueno. Vamos a ver qué podemos hacer aquí con los postres. Seguramente será esto. Algo de esto. Ok. Qué guapo, ¿eh? El postrecillo ahí con la estatua. Planea tu aventura. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. O sea, hay maneras para enfatizar tu mensaje. Venga, vamos a ver. Cuenta la historia. Estamos todos aquí jugando y tal. Venga. Bueno, tenemos que crear un postrecillo por lo que veo. Allí. Vale. A ver dónde me lleva. Primero. Al estudio de diseño. Vale. Me ha desaparecido. ¿Dónde está? Madre mía. Ahora ha desaparecido. No tengo que hacerlo aquí, ¿no? Título. A ver cómo lo hacemos esto. Podemos cambiar una pieza o algo. De aquí. No tengo ni idea. Aquí. Bueno. Perdón. 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 display billos también lo podemos imprimir muy bien tenemos que hacer un poste como este pero no sé dónde mira si lo podemos cambiar tú pero no sé vale y alguno 2 un poquillo raro el poste si hay que ponerlo en orden ah vale podemos cambiar aquí esto vale que es lo que yo quería esto me gusta no sé a ver frame ahí vale el arbolito y tal también está chulo no ahí con la sombra aquí el subtítulo conoce el camino vive no no traes este me gusta cuidar la naturaleza vale y a ver aquí que podemos cambiar el título a ver guardianes de la naturaleza protege la naturaleza me gusta ese yo creo que ya está todo ok ahora vamos a hablar con el diseñador ok display y póster sí ok pues ya tenemos el del código de conservación este estupendo estupendo ya lo hemos hecho todo ahora volver a la escuela de acuerdo oye pues se nos ha quedado bastante majo ¿no? el poste ok me gusta me gusta nos vemos a la escuela y ya pues ya tenemos los cuatro certificados de acuerdo vamos a entrar aquí a ver aquí qué chulo ¿no? vamos siguiendo aquí a Doty a los cervitos mira los OVDIT el de hembra mira aquí estarán todos me imagino míralo me están aplaudiendo ¿vale? ahí están los aplausos bandoleros ok ahí vale guay vamos para la estatua uff he puesto la más lejana a ver gracias gracias artefamilia pues nada ahí lo tenemos ¿vale? acción agologista en el gran parque de Windsor ok en inglés más difícil pero bueno lo hemos superado ¿vale? aquí está el abuelete a la que nos cuenta a ver wallkeeper wallkeeper momento que cambie la vista aquí lo tenemos gatekeeper vale vale mira pues hay un montón de cositas que hemos descubierto ¿de acuerdo? aquí lo tenemos vamos a hacer al final un montón de cositas playful gardens and vibrant meadows has shown your unwavering commitment to nature's marvels from delving into the food chain learning the water cycle embracing the conservation code with woodland sprites and so in the future with wildflower fairies your passion has shone brightly in honor of your dedication and the wisdom you've gained I bestow upon you the conservation award tenemos que completado vale aquí lo tenemos la recompensa nuestra medallita de conservation web a great windsor park de acuerdo misión ecologista en el gran parque de windsor estupendo pues nada vamos a recogerla ¿no? a ver dámela no la puedo coger ni nada no sé que habrá que hacer ¿vale? aquí nos cuenta lo mismo bueno lo he dicho antes aquí la doti la doti ya no nos cuenta nada bueno pues aquí estaría ¿vale? aquí tenemos nuestra medallita de recompensa pues nada un saludito para todos espero que os haya gustado chao chao nos vemos en la próxima no lo perdáis ahí con con dragones chao chao